Buenas tardes, desde San Fernando, estamos aquí para hacer otra vez el Carmona PAE, 8 de junio, sábado a 7 y media de la tarde, aquí estoy, la bestia de Medina, aquí estoy, mira, vamos a por otra, vamos a un ratito con la familia y a disfrutar de San Fernando y de su gente, vámonos a ir por allá, cogemos. ¡Ojito, ojito, que viene la gente de Medina al completo! ¡Qué grande! ¡Mira, mira, mira! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Olo ya vamos, ya, oye! ¿A buscar dónde venía? ¡Eh, cómo está la gente! ¡Cómo estamos! ¡Muy bien, Juan Carlos, que yo! ¡Está, vamos a, como siempre, bien! ¡Como siempre, para poder participar! ¡Venga, es de los meses! ¡Vas corriendo! ¡Eh, grande Luka! ¡Qué bonito tío! ¡Gracias, lo verte, siempre! ¡Nuestro motivador! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Luka! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, Luis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!